Muy buenos días, estoy acá en Chalayave, en casa del Pastor Mateus, que ha sido la persona que Dios utilizó, que Dios usó, para que fuera posible que el Ministerio de Leadership Resources International viniera a Venezuela. Por favor, Pastor, ¿cuál es su nombre y cuál es la iglesia donde pastorea y el cargo que tiene la confraternidad? Bueno, mi nombre es el Pastor Mateus, acá en Venezuela. Estamos en Chalayave, Estado de Miranda. Actualmente soy presidente de la confraternidad de iglesias de acá, del Estado de Miranda. Tenemos alrededor de 90 pastores bajo nuestro cuidado. Y bueno, ha sido una bendición poderlo tener usted acá en Venezuela. Gracias, Pastor. ¿Cuál ha sido su impresión, la experiencia suya, en el acercamiento de la palabra a través de este estudio del libro de Ruth en el Ministerio del PEP? Bueno, le damos gracias al Señor porque nosotros estábamos como aquel varón macedonio que dijo, que Pablo vio en aquella visión cuando dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Le damos gracias a Dios porque ustedes, el PEP llegó a Venezuela y Dios pues utilizó a este servidor para que fuera el instrumento como coordinador de este maravilloso programa como lo que es el PEP. Fue una gran bendición que ustedes pudieran haber venido en este momento tan, tan difícil que estamos viviendo y poder ver a estos 29 pastores, verdad, llorando, quebrantado, gente que han sido maestros de institutos bíblicos, pero que hoy en día pueden reconocer que el PEP es un instrumento de Dios para exponer expositivamente la palabra de una manera sencilla y práctica. Gracias, Pastor Mateus. Agradecemos al Señor la bendición de haber estado acá con ustedes en estos días, compartiendo y disfrutando con ustedes, llorando con ustedes, alabando a Dios también y agradecemos al Señor y seguimos orando que Dios continúe abriendo puertas de provisión para continuar el ministerio del PEP acá en Venezuela. Dios les bendiga.